Capítulo 25 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 Que le vaya bien Kendall, fue un placer Gracias, gracias por todo Buenas noches Buenas noches Gracias Maya Maya ¿Qué quieres, Ada? Debemos ayudar a Melek, por favor ¿Qué? Estás demente Kendall la casará con alguien a quien no ama si no la ayudamos. Será infeliz toda su vida. Al menos estará viva. Al menos estará viva. Kendall la matará si escapa. ¿Acaso no lees los periódicos? ¿Llamas a eso estar viva? Está encerrada con llave. Maya, debemos ayudar a Melek. No podemos hacer nada. ¿No escuchaste a mamá? Vuelve a dormir, Ada. No puedo dormir. No puedo sacarla de mi mente. ¿Desde cuándo eres tan sensible, hermana? ¿Vas a ayudarme? No. Como quieras. Oye, Ada, uf. ¿Dónde vas? ¿Qué te interesa? ¿Por qué te escabulles como un ladrón? Dime. Le daré a arrozgar agua. Bien. Buenas noches. Buenas noches, Risa. Venía por agua. Puedes tomarla en la cocina. Estoy de guardia. A veces es muy cansado. Es cierto, es muy cansado. ¿Dónde están las llaves? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están las llaves? En el cajón en la habitación de mi madre. Está bien. Con cuidado. Estaré bien. No. No. Música ¿Pudiste hacerlo? Te abriré. ¿Y tú qué estás haciendo? Pues, vine a darle agua a Ruzgar. Lo olvidamos. Yo vine por Asim. Acabo de ver y están dormidos. No los despierte. ¿Están dormidos? Qué lindos son esos niños. Regresemos a la cama. ¿Qué? No. Encontré la llave, pero no pude sacarla. Emine me vio. Ahora regresa a la cama. Voy a esperar un rato. Ahora tengo un plan, pero no sé qué hacer con Risa. ¿Risa? Ajá, Risa. Kendall lo puso a cuidar la puerta de entrada. ¿Entonces? Él está montando guardia. Por alá, ayúdanos. Narin está en el patio. No sé qué hacer. Ada, deberías dejarlo. Kendall estará pronto por aquí. Podría ser su última oportunidad. Ayúdame, Maya, por favor. No es un crimen. Solo la ayudaremos. Si Kendall nos descubre, nos matará. No puede hacerlo. ¿De qué hablabas con Firat? De varias cosas. Varan, no dura tanto una mentira. Y una media verdad es una mentira. Dime, tío, ¿de qué hablas? Varan, hijo, yo te crié. He sido como un padre para ti, ¿cierto? Cierto. Escucha. No quiero que me escondas cosas y me mientas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Toma esto en serio. Nunca me mientas. Siempre dime la verdad. ¿Lo entiendes? Escucha, tío. Si hablaste con mi madre... No me importa lo que piensen los demás. ¿Comprendes lo que digo? Sí. Genial. Muy bien, hijo. Salud. ¿Qué pasa? ¿Por qué están afuera a esta hora de la noche? ¿Acaso ustedes el guardia? ¿Qué dices? Solo iremos a ver un poco la televisión. Están cruzando la línea. Mi madre ya no es feliz. ¿Qué sucederá? Dime, ¿cómo nos desharemos de ellas? Sabes la situación. De hecho, vendí la vieja casa, pero no pude evitar el embarco. Tú cuida de tu madre. Habla con ella, distráela. Si no, se desesperará. ¿Maya? Narin ya se fue a dormir. Ya no hay nadie. Maya, ahora tengo un plan. ¿Consideraste a Risa, acaso? Iré arriba para abrirle a Melek. Tú ve abajo. Debemos sacarla como de lugar, ¿está bien? No hay nadie? Mira. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Es chinos. ¿ JEJzer? No hay nadie. Dejamos la puerta cerrada para que mi madre no sospeche. Está bien, date prisa, chapete. ¿Quién anda ahí? Soy yo, Maya. Vine por un vaso con agua. A mí me dio un calambre. Bajaré por algo. Si quieres, te subo leche. ¿De verdad lo harías? Sí, claro. Espera a que te la lleve. Gracias. ¡Desaste de ella! No es sencillo. No dudaría en decirle a mi hermano, ¿entiendes? Está bien, Melek. ¡Apúrate! Pero, ¿por qué bajaste? Estaba por subírtela. No estoy acostumbrada a estas cosas. No me críe en una casa con sirvientes, ¿sabes? ¿La beberás aquí? ¿Sí? ¿A dónde más? Ve a tu cuarto. Tuviste un calambre. Puedo darte masaje si quieres. ¿Qué te sucede? Nada. Dijiste tener un calambre. A veces a mí me sucede lo mismo. El dolor no se va. Además, estás embarazada, Oslem. Por eso lo digo. Sí, es cierto. Nadie cuida de mí. Al menos debo cuidarme. Todo está por cambiar en esta casa. Ya veremos quién gana. ¿De qué hablas? De nada. Volveré a dormir. Tú también hazlo. Ajá. Que descanses. Igualmente. Buenas noches. Quita la luz de mi cara. Buenas noches. ¿Qué pasa? Se cayó mi brazalete. Quería buscarlo. No. Nadie puede estar afuera. Ayúdame, por favor. Creo que se me cayó por aquí. Estaba roto. No sé para qué lo sé. Podrás buscarlo mañana. Adentro. Pero fue un regalo de mi padre. Por favor, ayúdame. Dije que entraras. Risa. Ese es tu nombre, ¿no? ¿Lo sabes? Por supuesto. Kendall dice que eres su mano derecha. Claro. No hace nada sin mí. Kendall tiene razón. ¿Quién diría que te conocería una noche como esta? Yo tampoco lo hubiera pensado. ¿Cómo te llamas? Ah, ah. No sabes. ¡Qué vergüenza! Ada. ¿Ada? Bonito nombre. Pues, es agradable estar hablando contigo. ¿Puedes ayudarme a buscar mi brazalete? Pero está oscuro. Apuesto a que puedes encontrarlo con los ojos cerrados. Estoy segura. Está bien. Busquémoslo. ¿Es de oro? Vamos, rápido. ¿Qué? No, es de plata. No está aquí. Está bien. Regresemos. Pero ya estamos aquí. No. ¿Qué tal si Kendall vuelve pronto? Él no te diría nada mientras yo esté aquí. Sí, pero mejor no. Tal vez está más abajo, ¿no crees? ¿Crees? Solo busquemos. No quiero que estés triste. No. No creo que lo encontremos. De verdad, ya me voy. ¿Pero no era un regalo de tu padre? Hola. ¿Qué sucede, Ostem? ¿Todo bien? No, Firat. Quería decirte algo importante. Por eso llamé. ¿Qué quieres decirme a esta hora? Es acerca de Narin. Quiero hablarte de eso antes de que llegue Kendall. ¿Qué sucede con ella? Mi suegra me dijo que Narin recibió tratamiento en Estambul para tener un bebé. ¿Otra vez con eso? ¿Y eso qué tiene? Todo, Firat. Emine dice que Narin fue a Estambul antes de embarazarse. Y dice que alguien la ayudó. La madre de Risa. ¿Por qué me dices esto, Ostem? Estoy confundida. Por eso te lo digo. Fui a ver a esa mujer. Dice que Narin ya tenía al bebé cuando fue a Estambul. ¿Puedes creerlo? ¿Qué dices? Pues no lo sé, Firat. Parece que Baran nació antes de lo que pensábamos. ¿Cómo puede ser eso cierto? Bueno, Firat. Algo sucede aquí. Tú eres el único quien puede saberlo. Como sea, debo irme. Buenas noches. Pues no lo sé, Firat. Esa mujer dice que Narin ya tenía al bebé cuando fue a Estambul. Parece que Baran nació antes de lo que pensábamos. Lo hicimos. Muy bien. Genial. Sí, al fin pudo irse. Te lo agradecerá siempre. Gracias, Maya. Espero no los atrapen. Si se enteran que escaparon, se enfadarán. Maya. Riz es un tonto. Ingenuo. La llave. Debo ir a cerrar la puerta. No, Ada. Por favor, ya quédate aquí. Pero si se dan cuenta que la puerta está abierta, pueden atraparlos. Ada, no. Estoy muy asustada. Está bien. Yo me encargo, Maya. Dame la medicina de Ruzgar. Es mejor que yo la tenga. Estoy muy cansado. Ya no te preocuparás. Conduciré cuando tenga mi licencia. Eso espero, hijo. Espero que resolvamos todo esto pronto. ¿De qué hablas? Pues, de que encerré a Melek. ¿Por qué? Habló con Recep por teléfono. Planeaban escapar. ¿En serio? Mordió la mano de quien la alimenta. Espero que pueda cazarla antes de que yo mismo la mate. Déjame. Bien. 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 Bienvenido, señor. Gracias. ¿Todo está en paz? Claro que sí. Bien, toma las llaves. Estaciona el auto, anda. Buenas noches, Riza. Buenas noches, Varan. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Le dejaré esto a Ruzgar. ¿Está durmiendo con mi madre? Así es. Ya no es un niño, por el amor de Allah. No soporto que esta niña esté merodeando. No soporto que esta niña. Mi amor, Melek, creí que no vendrías. Yo también. Estaba asustada. No lo hubiera logrado si las chicas no me ayudaban. Vámonos. Buenos días. Buenos días, hijo. ¿Tu tío sigue aquí? No, creo que aún duerme. Ah, es que necesito hablar con él de algo. ¿Estás bien? Sí, mi amor. ¿Regresaron tarde anoche? Esperé por ti, pero me quedé dormida. Sí, tarde. Te ves muy guapo, mi amor. Te pusiste loción. ¿Lo hiciste por ahí, sé? Por favor. Varan, te amo mucho, hijo. Eres todo para mí. Lo sabes muy bien. Lo sé, madre, de verdad. Debo irme. Anda, vete a la escuela. Ella se llevará a mi hijo y eso no puedo permitírselo. ¿Quién te quitará a tu hijo? ¿De qué estás hablando? No puedo decirte, hermano. No puedo decirte, hermano. Querido hermano, este es tu sobrino Varane, 11 de noviembre de 1996. Tomé las fotografías de él con la cámara que me compraste. Te extraño mucho, Nari. ¿Y cuándo naciste, Firat? El 10. El 10 de noviembre. Pues, yo perdí a mi bebé solo un día después. ¿En serio? ¿Fue el 11? Pues no lo sé, Firat. Parece que Varane nació antes de lo que pensábamos. Yari, ¿qué fue lo que hiciste? Yo creo que no se han dado cuenta. Todo está muy tranquilo. Creo que nadie ha ido a su habitación. Es que puse unas almohadas en su cama. Creo que piensan que aún duerme. Me pregunto dónde estarán. Espero que muy lejos de la mansión, donde no puedan encontrarlos. Espero que Recep sea buena persona y la cuide. Buenos días, chicas. ¿Puedo saber por qué susurran? No lo estábamos haciendo. Maya quiere que me dé prisa porque no quiere que lleguemos tarde a la escuela. Vamos a desayunar con Ruzgar. Bajen de inmediato. ¿Está bien? De acuerdo. Apúrate. Vámonos lo antes posible. No quiero estar aquí cuando se den cuenta. Bien. Entonces debemos irnos. Tienes suerte. Apenas se te nota el embarazo. Sí, eso dijo el doctor. No has subido de peso. Yo subí mucho en mi embarazo. Es difícil perderlo después. ¿Cómo fue el embarazo de Nari? Tampoco se le notaba. Además, fue a Estambul. Ya no la vimos al final. Seguro Kendall sabe mejor eso. ¿Qué estás diciendo? Ay, Emine, eres tan ingenua. Por favor, Oslen. No digas eso. Ya cállate. Buenos días. Buen día. Ay, buen día, guapo. Mi nieto hermoso. Ya lleva su botella. ¿La llenamos de agua? ¿Eh? Sí. ¿Eh? 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 Emine, prepara el desayuno, Amelec, y súbese. Está bien. Subí hace rato, pero dormía. Seguro no descansó. Ahí viene Firat. Buenos días. Buenos días. Ven, siéntate. No, debo hablar con Arim. ¿Qué pasa, hermano? Vamos afuera. Tengo que hablar contigo. ¿De qué? Lo sabrás en un momento. Estoy esperando a Kendal. Necesito hablar con él de algo muy importante. Puedes hablar con él después. No puedo esperar. Sé que Ada tuvo un aborto. Y Kendal se tiene que enterar de eso. No seas ridícula. ¿Quieres crear otro problema? No quiero crear un problema. Lo que quiero es un poco de paz. Cuando Kendal sepa la verdad, no dejará que se queden aquí. ¿Quieres hablar de verdades? De acuerdo. Pues voy a hablarte de una. Ven. ¿De qué verdad? Sobre Varane. ¿Qué pasa con él? ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Por qué? ¿El 11 de noviembre? ¿Por qué? ¿Cuál es? No entiendo lo que estás diciendo. Aquí dice 11 de noviembre. Ebru perdió a su hijo ese mismo día. ¿Cómo puedo saber cuándo perdió esa mujer a su hijo? Narin, dime la verdad. Dame una explicación ahora. Narin. Dime la verdad. Narin, háblame. ¿Varan es hijo de Ebru? ¡Dímelo! ¡Así es! ¡Es el hijo de ella! ¡Es el hijo de ella! Oslem, ¿qué tanto estás mirando? Supongo hablan de algo importante. ¿Cómo qué? Solo espera un poco. ¿Piraz sabrá la verdad? Veremos qué sucederá. Si él no le dice a nadie, yo lo haré por él. ¿Estás loca? ¿Estás loca? Kendall te matará. Dios mío, Oslem. Kendall, voy a llevarle el desayuno a Melek. ¿Me das las llaves? Por mí que no coman. Buen día, Kendall. ¿No es un día hermoso? Tráeme un té. ¿Cómo pudiste hacerlo, Narin? ¿Cómo pudiste? No lo hice yo sola, hermano. ¿Mi hermana pensó en separar a una madre de su hijo? Hermano, solo quería tener un pedacito de Murat. Yo no quería perderlo. Kendall y Cadrille lo saben, ¿cierto? Por favor, hermano. Suelta, Meralín. No seré cómplice. Le diré todo a Ebru. Firaz, no, por lo que más quieras. No quiero perderlo, por favor. ¡Narín, suéltame! Hola, Ebru. Buenos días, Firaz. ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo acerca del terreno. En la mansión. ¿Es verdad? Está bien. Entonces, ahora bajo. Suéltame, Narin. Firaz, te lo suplico, por favor, no lo hagas, hermano. Te diré todo lo que quieras saber, te lo juro. Murat fue quien me dio al niño. Él me dio al bebé. Suéltame. Me voy. Firaz. Hermano, por favor, te lo suplico, por favor, no lo hagas. Suéltame. Por favor, no lo hagas, por favor, hermano. Narin, ¿qué sucede? ¿Por qué lloras? Por favor. Narin, ¿qué es lo que pasa? Ayúdame, Kendall. Firaz quiere decir toda la verdad. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué verdad? ¿Por qué viniste aquí? Solo vienes a causar problemas. ¿Firaz? Hablaremos de esto, Kendall. Ebru, vámonos. ¡Piraz! ¡No lo hagas, hermano! Te lo suplico por lo que más quieras, hermano. ¡No lo hagas, por favor! Hermano, me moriría. Por favor, te lo suplico, te lo imploro. Te lo suplico, por favor. ¿Qué sucede, Firaz? ¿Es algo que nos involucre a ambas? Hermano. Sí, por favor, cuéntanos. Ebru, mira. ¡Kendall! ¡Kendall! Melek no está. ¿Qué? ¿Estás segura, Emine? Sí, señora, no está en su cuarto. ¿Pero qué dices? No pudo irse. No pudo irse. Kadriye, cálmate, por favor. Que Alá nos ayude. ¿Cómo pudo salirse de la habitación? ¿A dónde se fue? No lo sé, Kendall. Puso las almohadas bajo las mantas. ¡Maldita! ¡Ay, Alá! ¿Dónde estará? Señora, ¿quiere calmarse, por favor? Firaz, dime qué está pasando. ¿Qué está pasando? No lo sé, madre. No lo sé, madre. Tú debes saber. Yo cerré esa puerta. Estaba cerrada, Kendall. Abrí con la llave que me diste. Escucha. Tú tenías la copia. Dime la verdad. Tú abriste la puerta. ¿Estás loco? ¿Por qué dejaría que se saliera mi Melek? Kadriye, cálmese, por favor. Si nadie le abrió la puerta, ¿cómo salió de la habitación? ¿Cómo crees que pudo escapar? ¿Cómo puedo saberlo, hijo? Anoche seguía en su habitación. Yo misma le subí comida. Huyó cuando llegué. ¡Me vuelve loco! ¿Cómo pudo huir sin que nadie la ayudara? ¿Cómo lo hizo? Ve si la copia está en su lugar. Está en mi cajón. ¿Alguien puede decirme? ¿Quién demonios la ayudó? ¡Juro que destruiré a quien lo hizo! ¡Díganme! Cálmate, no sabemos. ¿Por qué nos culpas? No te enojes, Kendall. Es peor, hijo mío. Yo le ayudo, señora. ¿Ya estás feliz? Claro que sí. ¿De qué hablas? Defendías a Recep. Lo protegiste. Estas son las consecuencias. Tal vez seas tú quien la ayudó. ¿Estás demente? Estuvimos juntos anoche, ¿te acuerdas? Además, te fuiste antes que yo. ¡Kendall! Aquí está la llave. Mi hija escapó. ¡Melec! Será una vergüenza familiar. Por favor, no llores, señora. No es el fin del mundo. Mire, beba esto. Le ayudará. ¿Dónde estás? Voy en camino, señor. Ve a la cafetería, pero date prisa. Está bien. ¡Nos hay! ¡Nos hay! ¡Nos hay! ¿Qué estás haciendo? Solo espera. ¡Ellos pagarán esto! ¿Qué harás, Kendal? ¡Cállate! ¡Los va a matar! Voy a llamar a la policía. ¡Ebru, espera! Debemos encontrarlos antes que Kendal. ¿Vienes conmigo? Está bien, iré. Firat. Hermano, por favor, Firat. No le dirás nada, ¿cierto? Yo soy tu hermana. Narin, apártate. ¿Qué pasa, Narin? ¿Pasa algo malo? Te ves muy preocupada por algo. ¿Qué fue lo que le dijiste cuando estábamos todos desayunando, Oslem? Nada. ¿Mencioné algo? ¿Qué intentabas decir? Solo que soy curiosa, es todo. Oslem, no te metas conmigo. Tú no te metas conmigo. ¿Qué querías decir? Suficiente. ¿Tú qué te crees? Sé qué clase de persona eres. ¿Qué están haciendo? La señora se siente mal y ustedes peleando. ¿La quieren matar? Qué vergüenza. Agradece a Melek, pero no te librarás de esto. No me mires. ¿Por qué? Nos pueden ver. Déjalos que vean. ¿Qué, no quieres ser mi novia? No digas eso. No quiero que nos descubran. ¿Y qué si lo hacen? Mi hermana me sacaría de la escuela si se entera. ¿Entiendes? Ya debemos irnos, anda. ¿Qué estará pasando? Ya deben saberlo. Ya es muy tarde. ¿Y sospecharán de nosotras? Claro que no, Maya. ¿No crees que descubran que fuimos nosotras? No, porque puse la llave en su lugar. ¿Acaso se sorprenderán, pero no sospecharán nada? ¿Y crees que Risa diga qué pasó? Es un idiota. Dirá que nunca descuidó la casa y que no vio salir a Melek. Tranquila. Emine y Nari nos vieron afuera. Veíamos televisión. ¿Está bien? Lo negaremos. No importa que pase. Espero tengas razón, Ada. Tenemos examen hoy y no estudié nada. Es hora. Busquen autobuses, aeropuertos, en todos lados. Sin excepción. Averigua dónde compraron boletos para irse. Y por favor, date prisa. Te lo agradezco. Adiós. Nerdo, reúne a los chicos en la cafetería. ¿Crees que sería capaz de matarlos? No lo sé. Es un hombre inteligente. No va a perder todo lo que tiene. Entonces no lo hará. No sé. Podría hacer que alguien lo haga por él. Espero los encontremos primero. Aydar, ya vete. ¿No vigilaste la casa anoche? Claro que sí. Pues lo hiciste muy bien. ¡Meleg escapó! Nadie salió de la casa mientras vigilé. Señor, le juro que nunca dejé la casa. ¿Entonces nadie salió? Regresemos. Pero, Ada, ¿ya estamos aquí? No. ¿Qué tal si Kendall vuelve pronto? Él no te diría nada mientras yo esté aquí. Sí, pero mejor no. Se lo juro. ¿Intentas volverme loco, Risa? Entonces, ¿cómo logró huir? ¡Dímelo! Tal vez bajó por la ventana, como en las películas. ¡Idiota! ¿En dónde estaban? Ah, ¿debo esperar por ustedes tanto? Escuchen. Encontrarán a Recebi y van a traérmelo. Secuestró a Melega anoche. Lo buscarán en donde sea necesario. Busquen en todos los rincones. En todos los lugares. Merdo, ¿vienes conmigo? Pueden irse. Busquen en cada rincón. Ahora, ¡largo! ¿Quiere que lo matemos, señor? Claro que no. Me lo van a traer. Tengo otros planes para ese malnacido. Ahora, ¿qué están esperando? Enseguida. Y tú, ven conmigo. Buen día. ¿Está el capitán? Pasa, Firat. Venimos por ayuda. La hermana de Kendal escapó anoche. Creemos que está con su novio. Algo malo puede pasar si no la encontramos primero. Creo que Melek ya es mayor de edad para que tome sus decisiones. Si ella se fugó con su novio, yo no puedo hacer nada. Capitán, Kendal los persigue con un arma. Melek está con Recep en este momento. Tememos que Kendal quiera lastimar a alguno de ellos. Se lo suplico, por favor, ayúdenos. Ellos aún no han hecho nada. Perdón, debo contestar. ¿Qué pasa, Narin? ¿En dónde estás? En la estación de policía. ¿Pero qué estás haciendo ahí? Tratando de encontrar a Recep y a Melek. Hermano, por favor, no le digas nada a Ebru. Primero escúchame. Tengo que decirte algo muy importante. No es buen momento. ¿Acaso no te importo, hermano? Por favor, soy tu hermana. Primero escúchame, por favor. Después puedes hacer lo que tú quieras, te lo prometo. Está bien, Narin. Después hablamos. Adiós. Ayala, ayúdame, por favor. Qué vergüenza. ¿Por qué lo hizo? Señora, ¿no es más importante, Melek? Kendal puede matarlos si llega a encontrarlos. Y usted pensando en lo que dirán. Ayala, no quiero perder otro hijo. Por favor. ¿Por qué dices eso? ¿No ves cómo está? Emine, no estoy diciendo ninguna mentira. No soy como tú. Porque digo lo que pienso. Emine, traen mi teléfono, por favor. No soy como tú. Gracias por ver el video.